3 de diciembre escuchen, porque después nos rezongan próxima fecha de Dark Shale nos vemos en el hotel del Prado van a pasar cosas yo les avisé nada más, un aplauso para el 3 de diciembre aplaudimos un día un aplauso para el 3 de diciembre más allá de que haya fecha de la Arche para el día en sí, va a ser un sábado para el día Fe, primera de cuartos 30 segundos y de y vuelta ¿Cómo la cocinamos? ¡Sac! ¡Tah! ¡Siiii! ¡Siiii! no sé qué pasa acá esta no pasan Nasir Khatriel contra Javi ¡Bien! ¡Un cuarto aplauso! ¡Batallones! Si los hay. ¡Batallones! Si lo sabrán. Tenemos todos los dos. ¡Muchachos! ¡Hoy hay muchas cámaras! ¡Tenemos a Shady y a Babila en la vuelta! Imagínense si van a salir bien. ¿Aquellas luces no? ¿No? ¡Felso! ¡Bueno! ¡30 segundos ida y vuelta! ¡Yo poné la mierda! ¡No, esperen! ¡No, mano, espera! ¡Bidejecas! ¡Santi hoy en el puesto de DJ! ¡40 de vuelta! ¡Un momento para real! ¡Ahí se vienen los cuartos! ¡Bot! 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 ¡Una 15! ¡Bot! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Las tricas fiel, el poder de la razón Quieren sacarme la gorra como con Sansón Te los hago por amor, hey yo Mi rap es honor, es una sola barra Pa' curar el dolor, hey yo Esto hay una razón, detrás de la ovación Hay muchas cámaras y poco cero es de acción Entro a la hiperis de Michael y Bey Giro como un Beyblade Aparezco detrás tuyo como Raiden Algo de idiomas de las serpientes Y la piel se ve, soy el de siempre Mucho mu, puse el 7 Esto es letal, como nadie lo hace Como todo conocimiento del mundo Entra en una frase A nací que a ti el perro y el gato castón No te saco la gorra porque te la pones vos No lo entendés, el 2 y 1 no lo baila Se sacó la chorugua pa' ponerse la Italia Está la mala, ella es mi pana Esto es el sonido caro, Dolce Gabbana Pero del barrio donde el dulce no es nada Los pibes se seducen, los túneles conducen a Narnia Mucha nieve y poca escama Decime si en Rosario la verdad que había en armas Decime si en Rosario la verdad que había en barra Si yo me tranco es que la cota así lo narra ¡Sieeeeh! ¡Fuerte aplauso para la liga! ¡Sie va la vuelta! ¡Cuarenta de vuelta! ¡Arranca cover! ¡Me pones live! ¡Ay, Cecilia, directo! ¡Vos! 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 Ya les muestro cómo se hace acá Escucha, amistad Que a la brevedad al nacir los vamos a matar Viene pa' Uruguay, se siente del olestar Lo presentan como un nice, te requieres matar A mí no me lo vengas a contar Puse a los gilias que sumen los menores a restar Los míos están en la puerta del kiosco Yo no te conozco, tengo la de Forland Y no es pincha, es la 10, ritmo y fluidez Soy las tres letras que le faltan a tu R.A.P Los temas que no tenés Yo te pido que graves, no que el túnel lo afines ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Última! Guachín, si me queda una más, te pincha este espadachín Yo vengo con chaleco de fuerza Agradecer si no te peino el fleco con la fuerza que posee mi R.A.P ¡Vamos! 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 ¡Vamos!